Intervenimos en estos Branding Days con una mesa redonda y una presentación conjunta. Y lo que hablamos siempre, en todos los casos, en estos momentos, es un poco la problemática de la construcción de las marcas. Porque antes era muy fácil construir una marca, básicamente con el medio de televisión, en los años 80, años 90, había una audiencia muy fuerte y era fácil y barato conseguir construir una marca. En este momento tendrías que comprar todas las cadenas que hay en España, privadas y públicas, o sea, todas. Tendrías que invertir en 40 o 50 emisoras para conseguir una audiencia de 17 millones. La audiencia incluso ha bajado, ya no hay audiencia de 20 millones, hay audiencia de 17. Y para conseguir esta audiencia tendrías que comprar espacios en todas las cadenas. Y eso es imposible, no está al alcance de nadie. Nadie tiene dinero suficiente para poder hacer una campaña. Entonces, la construcción de la marca se ha complicado mucho. Y hoy día es mucho más difícil. Entonces, en este momento hay siempre una problemática entre lo que es los medios tradicionales, lo que sigue siendo la televisión, la prensa, las revistas y los nuevos medios digitales. Se ha aprendido, sobre todo, a conectar de una manera nueva con los consumidores. O sea, hasta ahora los teníamos muy claros en los medios, pero esto ha cambiado todo. La gente ha estado en su casa, no podía salir. Ha empezado a utilizar otros sistemas, otras formas de comunicarse. Y las empresas han tenido que adaptarse a esas circunstancias y crear esas formas nuevas de comunicación. Yo creo que eso es lo más importante que ha ocurrido. ¿Qué es lo más importante que ha ocurrido? Es hablarlo en el mismo lenguaje que ellos, empatizar con ellos, que fabricar un producto con unas coordenadas que ya sabemos que tienen que cumplir unos requisitos para poder venderse. Yo creo que el mundo ha entrado en un nivel de digitalización del cual es imposible abstraerse. Yo también digo mucho que si hoy día tu empresa no es digital, si tu negocio no es digital, seguro que es un negocio, porque ya todo es digital. Y lo digital no significa solamente que tu departamento de marketing se preocupe por poner anuncios en las redes sociales o por tener una presencia en esas redes o por utilizar nuevos medios. Yo creo que lo digital tiene que impregnar a toda la empresa, a todos los departamentos de la empresa, porque lo digital es hoy día lo que nos cohesiona a toda la gente. Y las empresas de hoy no se trata de que tengan, como digo, un planteamiento de tener una estrategia para los medios digitales, sino que toda la empresa tiene que estar impregnada de lo digital y digitalizarse ella en sí misma para poder afrontar los nuevos retos que plantea la sociedad nueva y ese nuevo marketing, entre comillas, que estamos viviendo. En España hemos tenido un problema siempre, que no sé si ocurre en vuestro país también, pero a nosotros nos educaron, a mi generación y la siguiente, yo creo también, nos educaron para tener un trabajo fijo para toda la vida, o sea, para ser asalariados, ¿no? No hay que arriesgar nada, hay que tener un trabajo y aguantar ahí hasta que te mueras en un mismo sitio. Esto está cambiando por una serie de circunstancias, básicamente, primero porque las crisis económicas que ha habido fuerte en estos últimos años y esta última crisis de la pandemia, pues han hecho que mucha gente se dé cuenta de que esto es imposible, encontrar un trabajo para toda la vida, pues bueno, ya si encuentras un trabajo ya tienes suerte, ¿no? que dura un tiempo más.